buenos días amigas cómo están bienvenidas a otro blog hoy es viernes viernes de descansar bueno ni tanto porque tengo que trabajar en la tarde pero pues por lo menos dormí un poco más ahorita por la mañana la verdad chicas cuando yo descanso si me gusta despertarme tarde descansar lo más que pueda de las desveladas y así pero ya ven que cambió el horario entonces ahorita no me desperté tan tarde bueno digo yo y bueno desde bien temprano me puse a hacer qué hacer y cositas así que necesitaba aquí en la casa la verdad jose me echa bien mucho la mano porque él sale más temprano que yo entonces cuando él sale más temprano pues barre trapea limpia la cocina este lava los trastes cositas así pero pues hoy yo me puse a lavar un poco de ropa y voy a limpiar el baño me lavarlo y tengo que plantar unas plantas que no sé si me vaya a dar tiempo de hacer todo eso sino pues ya ya lo hago mañana porque si está caliente el sol está apenas empezando a calentar y no sé si me vaya a dar tiempo de plantar mis plantitas que tengo ahí pero bueno por lo menos ya me puse a lavar también vamos a ir a buscar un colchón nuevo porque el que tenemos ya tenemos muchos años con él y pues lo agarramos recién que nos juntamos nos fuimos a vivir juntos y pues ya saben cuando uno empieza pues no empieza con las cosas más caras y así bueno nosotros por lo menos entonces agarramos un colchón ahí económico no tan caro no tan barato tampoco y pues ya ya cumplió su ciclo ya ya está muy incómodo para dormir y pues necesitamos uno más nuevo y pues más que nuevo que esté un poquito más saben más bueno de calidad y eso fue es lo que vamos a hacer vamos a ir a buscar uno y pues bueno a ver si lo encontramos amigas pues ya me voy a poner a cocinar estoy haciendo arrocito voy a hacer arroz blanco y voy a hacer un poco de salmón y camarones miren le puse unos chilitos morrones para darle más sabor y en este punto lo tapamos y le bajamos al fuego y ya está el arrocito super esponjado super sequecito delicioso delicioso miren qué rico se mira este salmón aquí tengo unas verduritas en mantequilla miren lo que me voy a comer unos camaroncitos con chilitos arrocito blanco y un salmón le voy a poner un poquito de aguacate y salsita y listo me lo voy a comer deliciosamente venimos llegando aquí a la tienda de muebles a ver si encontramos nuestro coltón y 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 amigas ya nos vamos si encontramos un colchón solamente que pues no lo van a llevar a la casa en unos días más y ahorita van a venir por este colchón que salió dañado y cinco minutos me avisaron de riz y gom que vienen y ya se lo llevan para tener colchón nuevo y y ya nos trajeron el colchón y Aquí venimos a ver el partido de fútbol Tigres Orlando 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 Gracias.